¿Qué es lo más importante de Diana? Es una referente de derechos humanos. Esto que hoy parece un piso inamovible nos costó muchísimo trabajo. Todas y todos quienes estamos acá y muchas que no están también lo saben. Muchísimo trabajo. Y vamos a seguir trabajando para sostenerlo durante todo el juicio, para que quede claro por qué se llevaron a nuestra compañera, por qué nos mandaron a todos esa señal con su crimen, dejando su cuerpo ahí como lo dejaron. Así que bueno, creo que lo más impresionante en ese sentido fue escuchar cómo todas las acusaciones, tanto la acusación pública como la acusación del INADI, acompañaron finalmente el reclamo de la querella familiar, el reclamo de Sasha y de otras hermanos y hermanas de Diana, porque esto sea considerado un travesticidio. Cierro los ojos y vuelvo a pensar en Diana, me fortalece y me hace más fuerte y por supuesto que vamos a estar acá la semana que viene, voy a estar acá la semana que viene, voy a declarar. Desde el principio no le tengo miedo a esta persona, no le tengo miedo al odio tampoco, porque no es solo una persona. Él representó en ese instante el odio, ni siquiera esa persona, ¿no? Entonces digo, no le tenemos miedo al odio, porque estamos trabajando y porque nos hicimos fuerte durante estos dos años. Así que nada, esto, agradecerles, agradecerles por los abrazos que para mí, para nuestra familia son súper importantes en este momento, acompañar, abrazar esta lucha, ¿no? Esperemos estar todos acá la semana que viene y las próximas audiencias que vienen para poder llegar hacia donde estamos yendo, ¿no? Así que muchas gracias.